vamos a ver cómo está el lugar guau se ve muy bien se ve agradable tiene una decoración muy bonita entre la naturaleza es un estilo rústico que lo hace ver acogedor hace sentirte cómodo como si estuvieras en casa además que está en la pasada tú puedes llegar te sientes aquí disfrutas del ambiente de una buena comida y además te relajas aquí en este lugar bonito tiene algunas cosas de madera muy antiguas decoración como puertas está muy padre muy bonito se los recomendamos y hasta un esqueleto de una vaca colgada aquí lo que me llama la atención el pajarito se fue a por acá hay otro más grande pero tampoco tiene verdad yo creo en un momento dado tuvieron y ahí atrás parece que ahí es donde sirven lo que son los cantaritos en la noche también aquí hacen eventos tiene una pachanguita aquí en rodeo se ve que aquí se puede nos comentan que aquí se puede adaptar también ahorita que entramos está muy padre no esa puerta se me hace que no va a ningún lugar pero es buena decoración aquí también y estas tienen aquí que tienen como un toque así este de rancho rústico los cactus me gustan también está muy bonito aquí no sé qué algo hace mal que este es un toro mecánico un toro mecánico aquí aquí está bien como para irse en la noche a echarse unas micheladas unas chéves tiene el cantarito hay que traerles de mezcal iniciativa chicago para que haya rodeo vamos a entrar adentro a ver cómo está ordenar porque ya se hace hambre bueno ahora vamos a decidir dónde vamos a comer si adentro o afuera vamos a echarles un vistazo aquí al interior y de una vez vamos a ordenar nuestros alimentos que ya sea vamos a ver ah 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 ¿Cómo están mi gente? Yo soy Eloy Barraza de Iniciativa Chicago Estamos realizando un recorrido por lo que es la comarca lagunera Aquí en el estado de Durango Y la comarca lagunera abarca parte de Coahuila En el trayecto a este recorrido, anoche tuvimos un incidente Que fue una ponchadura de un neumático, una llanta Entonces tuvimos que parar aquí en lo que es Rodeo La cabecera Rodeo, municipio que es aquí en el estado de Durango Y hoy en la mañana mientras nos arreglan el neumático Pues nos recomendaron donde comer Y aquí estamos ahorita en este momento Quería agradecerle a Paco Medrano Que anoche muy amablemente, él es una persona que está aquí local Él vive aquí originario de Rodeo Que se paró en la carretera, nos ayudó, nos ayudó a cambiar la llanta Y ahorita todavía fue muy atento para venir Y todavía seguirnos y hospedarnos y toda la cosa Entonces la gente de aquí Rodeo, nuestra experiencia ha sido que es una gente muy cálida Gente muy amable, muy servicial, muy atenta Entonces vamos a estar aquí degustando estos exquisitos platillos que se ven muy rico Y por ahí vamos a hacer un recorrido Posteriormente en lo que es algo de la iglesia Aprovechando que estamos aquí La placita Y algunas otras cosas que la gente de aquí nos puedan sugerir Pero sí los invitamos a que conozcan Rodeo Durango Y también este lugar que se ve riquísimo cuando vengan aquí para que lleguen a comer ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sí? ¿Y hay sombrita ahí en los bolitos? Sí, hay un guito. ¿Un kiosco? Ah, vamos a ver cómo está. Gracias, eh. Bien, vamos a la plaza. ¿Dónde está la plaza? ¿Esa está? En la plaza. Sí. ¿En la esquina a la izquierda? Sí. Gracias. ¿Ya tienen muchas nueces aquí o qué? Ah, pues dicen que aquí hay muchas nueces en rodeo. ¿A la plaza? Ok, muy bien, gracias. Jule, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué hay? ¿Qué rollo? Aquí andamos visitando rodeo. La comarca lagunera. No, rodeo, rodeo. Pues aquí fue el... Dijimos, qué pinturesco lugar. Vamos a darnos una parada. No, se nos pochó una llanta anoche. Y este... Llegamos a... Pues nos tuvimos que quedar aquí. A ver, aquí Ricardo se va a aventar unas... ¿De quién son? Unos wheelies, unos caballitos en la cuatrimoto. A ver si... Se va a... Va a darse un paseíto. ¿Qué motor es? Cuatro. Vámonos. Vámonos. Dijimos. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!